A mi me gustan las chicas como tu Y es complicada así como tu Como tu Como tu Como tu Yo no soy nadie sin gente Pero me gustan las chicas ardientes Impulsadoras de agua ardiente Con lindos dientes A esa fama de clase ejecutiva Que me sepa atender cada vez que estoy arriba Hago para que tenga todo el derecho Para hacerme lo que quiera Cada vez que estoy arriba Hago para que tenga todo el derecho Soy perro, por eso salgo con veterinaria Yo tengo que dejar en el universo Italia Una científica que quita esta fiebre y malaria Una actriz corno Y una chef que me pegó pa'l caliente Cuando esté en el horno Es algo nuevo que se vea mi gente En el equipo de chicas Pueden seguirme arroba chica oficial Y nos vamos con esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!